Pensando en ti, no logro adivinar ¿Qué es lo que hay que te hace especial? Realmente no sé qué tienes Pero me arrastras como un imán Hacia ti sin querer Pensando en ti, no puedo trabajar Conmigo el reloj y quiero terminar Para salir a búscarte Sentir de nuevo la atracción Que hay entre los dos No creí en el amor Hasta que te tuve a mi lado Y es que no lo sé de ti He cambiado tanto que yo Me siento mucho mejor Pensando en ti, no logro adivinar ¿Qué es lo que hay que te hace especial? Realmente no sé qué tienes Pero me arrastras como un imán Hacia ti sin querer Pensando en ti Ah, 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 ah Para salir a buscarte, sentir de nuevo la atracción que hay entre los dos, atracción que hay entre los dos, atracción que hay entre los dos. Gracias por ver el video